La Junta Directiva de la Asociación Municipal de Pérez Celedón está corriendo para que el producto generaleño cumpla con todos los requisitos para el torneo de la CONCACAF. El cuadro sureño se aseguró el boleto el mes de diciembre, cuando se coronó campeón nacional y es la primera vez que estará participando. El directivo Edgar Jiménez detalló que se espera que los dos siguientes meses se tengan finalizados los camerinos, los cuales serán muy modernos y con todas las condiciones necesarias para que estén los jugadores y el cuerpo técnico. A diferencia de los que se cuentan actualmente, también se trabaja en el ajuste de la iluminación, además ya la cancha cumple con todos los requisitos. Los directivos indicaron que los pequeños detalles como la readecuación de las medidas y el ajuste en los marcos están preparados. La idea inicialmente de la Junta Directiva es jugar CONCACAF en este estadio, nosotros estamos preparados para afrontar CONCACAF para este año, si Dios lo permite para finales de febrero o inicio de marzo, tenemos los camerinos listos, que son camerinos de primer nivel. Y el ajuste de la iluminación, que es un poquito lo que hace falta para llegarle a lo que requiere FIFA, pero en realidad es un tema de un par de lámparas y por lo demás no, la cancha cumple, cumple con todos los requerimientos de FIFA para CONCACAF, cumple con las medidas. Nosotros a lo largo del tiempo hemos venido haciendo pequeñas mejoras, tal vez pequeños detalles que la gente no ve, pero digamos se readecuaron las medidas, hubo un ajuste en los marcos, o sea en realidad por normas FIFA nosotros estamos casi para cumplir CONCACAF, entonces estamos preparados. En cuanto a la planilla, precisó que en el tema presupuestario es muy bien analizado en la Junta Directiva, ya que se hace una evaluación de lo que pueden pagar por los jugadores y lo que no. Siempre nosotros estamos manteniendo, vamos a ver, nosotros partimos de una máxima que es pagar lo que se puede después pagar, o sea nosotros pactamos contratos que nosotros podemos cumplir, nosotros no vamos a prometer pagos y después endeudarnos con más de lo que se puede, y bajo ese supuesto estamos cumpliendo bajo dos premisas. Número uno, jugadores que se adecúen a la ideología que quiere el Profe para este equipo, para el Municipal de Pérez de León, jugadores de entrega, jugadores de punto honor, como dice Yacón, es más que en hombres, hombres, ¿verdad? Él busca un perfil de jugador que se adecúe al cantón. Y número dos, un presupuesto que nosotros podamos pagar, para nosotros aquí no vamos a sostener a alguien que no quiera jugar en el cantón, ofreciendo sumas que no vamos a poder cubrir más adelante. Los campeones nacionales esperan tener una buena representación en el actual torneo y también en la CONCACA.